¡Gracias! 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 ¡Yo sí le voy! ¡Yo sí le voy! ¡Yo sí le voy! ¡Le voy a los Cowboys! ¡Yo sí le voy! ¡Le voy a los Cowboys! ¡Vaya, yo te vayas! ¡Yo iré! ¡Te seguiré! ¡Con la consigna de llegar a ser campeón! ¡Cowboys soy! ¡Cowboys soy! ¡Cowboys soy! ¡Cowboys soy! ¡Yo sí le voy! ¡Cuidado de los Cowboys! ¡Cowboys son! ¡Cowboys! ¡Cowboys! ¡Quéieran! ¡Cowboys! ¡Cowboys! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta adelante llevaremos el balón! ¡Vamos! 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 ¡Y no pasó! ¡Nos vemos en el próximo siglo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, trabajo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Otra vez los bloqueas un día? ¡Súение! ¡¡Gracias! ¡Si se puede! ¡¡Si se puede! ¡¡Si se puede! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 No están siendo asimes ¡Sugudo, guapo! ¡Gracias! ¡Pero que se ajusten! ¡Hay que ajustar, defensa! ¡Hay que meter otra en la caja! ¡Venga, Ali! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 Fue, tú jugaste Fue, tú jugaste No, ellos no, sin nadie cabrón Sólo tú equipo lo visto gires de huevos Espiste peñones cabrón Fue limpio y tuviste huevos en la segunda mitad ¡Vengan cabrón apláudate! .\' ¡Gracias! ¡Gracias!